¡Hola de nuevo viejitos! Hoy vamos a estar con un montaje de mesas. No tengo cubiertos o esas cosas que utilizan las personas con plata, pero vamos a utilizar lo poco que tenemos y lo humilde que tenemos. Aquí sentadita en la mesa van a empezar a aparecer todo por arte de magia. La mesa después tiene el mantel que es el mantel base, después de eso viene el otro mantel que es el principal que va a estar encima de este mantel. ¡Así! Después lo que vamos a utilizar va a ser un platito y el segundo viene siendo un cuchillo. El cuchillo principal, después viene la cucharilla para el tecito, ahora viene la cuchara principal para la sopita, después viene el tenedor al lado izquierdo, son tres tenedores con filos diferentes, pero pues yo solamente tengo estos así que no. Después vienen las cubiertos para los postres que vienen siendo un tenedor y una cucharilla pequeños. Después las copitas que son tres copas también diferentes para agua, vino y un juguito. Después viene el platillito que es para el postre o para el pan, con su cuchillito que viene para ponerlo la mantequilla u otras cosas. Eso depende a la mesa. También tenemos este arreglito de la servilleta en forma de flor para hacer una presentación más formal. Bueno hijitos, eso sería todo. Con eso me despido con otra idea más para tu cocina. Espero que les haya gustado y adiósín, adiósín. Somos los humanos en nuestra inconsciencia. Ya no te oyes, ya no estés triste. Te cuidaremos madre tierra, te protegeremos. Hablaremos con los dioses para que todo cambie y elevaremos una canción, una oración. Así seguirá siendo aire puro, fuego sagrado, agua cristalina, tierra bendita, vida de la vida misma, Pachamama.